Convocamos a Mario Ián para que se haga cargo de las voces en este tributo. Va a tocar con nuestra banda que se llama Argent Steel. Es una banda conformada por artistas locales que cuenta con Emmanuel Gareca en el bajo, Brian Villalobos en la batería, Lucas Santana en la guitarra, Gerson Riccardi en los teclados y yo en la primera guitarra, ¿no es cierto? Y para hacer un tributo a Judas Priest lo invitamos a Mario Ián y mediante la idea de él también se va a hacer un tributo a Rata Blanca y a Lacran, las bandas donde él militó entre los 80 y los 90. La idea era poder, hacía mucho que no venía, y hablé a Leo para que hagamos canciones de las bandas en las cuales yo estuve y que muchos chicos por ahí quisieran escuchar, ya que vengo a Río Gallegos, que vengo cada 10 años, yo parezco un cometa. Nada, vine con Rudy, vine en el 2012, no tanto, ¿viste? Así que la idea era poder tocar las canciones de Lacran y el disco que grabé con Rata Blanca, que se llamó Entre el Cielo y el Infierno. No, yo no canté Mujer Amante, no, no tengo cara de Mujer Amante. Pero bueno, vamos a hacer canciones de ese disco, Entre el Cielo y el Infierno, y canciones de Lacran, que fue una de las primeras bandas de hard rock argentino, una banda muy fuerte de los 80, y con Leo, que digamos me dio la honra de poder venir a tocar acá en la provincia de Santa Cruz. Mañana estamos acá en Río Gallegos, pasado en Pico Truncado, pasado mañana. Así que bueno, buenísimo poder estar girando. Estuve en Tucumán, ahora me voy para el norte también, de luego. Y bueno, es una honra para mí poder estar en cada ciudad de la Argentina, y que me inviten músicos a participar. Me honra muchísimo. Además de estar tocando canciones de las bandas en donde vos perteneciste, también hay un tributo a la banda Judah Spritz, que según nos comentaron, que según nos comentaron también, tenés una anécdota con el cantante de esta banda. Ah, con Ross Halford. Y lo que pasa es que es uno de mis mentores, siempre de chico, en la época de los 80, cuando yo me inicié en el heavy metal, yo siempre, digamos, canté otras ondas musicales, pero el heavy metal explota en el 79, 80, yo tenía 20 años, y ya me dejé a ver la edad, como la nana Fine. Bueno, y al final, pude lograr estar con él, y en el Sheraton lo fui a ver, nos atendió, y estuve, pude hablar con él, y bueno, poder lograr preguntarle cosas importantes acerca de lo que es la carrera de un cantante, y más de la categoría de él, con una persona que pasé cientos de horas en mi habitación, trabajando y tratando de crecer y evolucionar, fue un mentor. No fue mi ídolo, fue un mentor, como muchos otros, Robert Plant, Bon Scott, Ronnie James Dio, tuve muchos mentores, él fue uno muy grande dentro del heavy metal. Así que, bueno, tener esa posibilidad es muy grande, y bueno, preguntarle cosas que me ayudaron mucho a cambiar la visión. Un poquito más de tu carrera, ¿vas a estar viajando a Estados Unidos? ¿Vas a estar viajando con músicos? ¿Vas a estar tocando con bandas de allá? Sí, tengo una banda con la cual yo hago, cuando voy a México, o a otros países del norte, en este caso México y Estados Unidos, ya tengo una banda armada, con la cual ya saben bien las canciones, y hemos girado ya es la tercera vez esta, la primera vez en Estados Unidos.